Estamos con Luciana, jugadora de ferro. Bueno, contame vos en lo personal, cómo te moviste en el campo de juego y cómo te sentiste vos. Bueno, yo me sentí bastante confiada para hacer mi debut hoy. Fue la primera vez que jugué acá y la verdad que estoy recontenta. Al principio estaba un poco nerviosa, la verdad. Nada, aparte la presión de All Boys fue muy fuerte y eso me dio un poquito de nervios también. Pero bueno, me sentí un poco bien. Después la segunda parte, un poquito más flojita me sentí. Pero bueno, contenta por el triunfo. ¿Crees vos que el partido fue para 1 a 0 o crees que podría haber llegado a hacer más goles? Yo creo que Ferro tiene buenas jugadoras y se podría haber ganado por unos goles más. Pero bueno, All Boys también es un buen equipo y bueno, defendió bien más también. Bueno, y contame un poquito más cómo te estás llevando con tus compañeras, ya que hoy fue tu debut. ¿Súper cómoda te sentiste? Bueno... Sí, estoy bastante cómoda. Al principio me costó meterme un poco en el grupo, pero ahora estoy un poquito mejor, me llevo mejor con mis compañeras, con el DT y nada, contenta, estoy contenta. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. A ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!